Con una inversión superior a los 3.126 millones de pesos provenientes en parte del Gobierno Nacional y de la Embajada de Japón, se puso en servicio el nuevo Centro de Desarrollo Infantil Mi Mundo Mágico, que beneficiará a más de 160 niños y niñas en Tirralta, Córdoba. Con esta infraestructura se garantizará educación inicial y alimentación a estos niños hijos de familias vulnerables en esa localidad del Alto Sinú. El nuevo CDI tiene 1.600 metros cuadrados, cuenta con una huerta, zonas verdes, parques infantiles, aulas para atención, baños y está adaptado para personas con movilidad reducida, posee zonas administrativas, aulas múltiples y comedor. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, estuvo presente en la puesta en funcionamiento de esta infraestructura y señaló que es solo el inicio de lo que serán importantes inversiones para este municipio. Hace solo días, los 30 alcaldes de Córdoba y el gobernador Benítez firmaron el Pacto por la Niñez de Córdoba, acogiendo compromisos de inversiones estratégicas que redunden en el bienestar de los niños y niñas.